Ayer, ayer perdí mi corazón No he podido dar con él, estaba prisa Y en un momento quise buscarlo y ya no lo encontré Yo me he olvidado en algún parque En una calle transitada En el último saldín Será de madrugada Ay corazón, ay corazón Ay corazón, ay corazón Ay corazón, ay corazón Ay corazón, ay corazón Ay corazón, ay歡迎 No bienes ijicamente No, 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 no. No, 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 no. 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.